hola hola qué tal seguidoras y seguidores de inmobiliaria brito y asociados bienvenido a esta nueva emisión esta vez te traemos otro vídeo de otra propiedad económica en unas 15 tareas aproximadamente unas 14 a 15 tareas con su título definitivo y sembrada de frutos como el cacao aquí ya tenemos el vídeo rodando la vía de acceso es esta camino pedregoso transitable se entra bien en una camioneta carretera a unos tres kilómetros carretera asfaltada así que tendido eléctrico a unos 50 metros con vecinos cercanos a 50 metros así que esta finca pues la estaremos promocionando aquí en nuestro canal de inmobiliaria brito y asociados esperando que tú seas de los primeros en venir y decidas comprar esta hermosa propiedad pues procedemos a entrar al interior de esta finca estamos aquí a orilla bueno ya estamos dentro del terreno aquí señores como pueden ver está sembrada completamente de cacao cacao en producción vean las mazorcas del cacao es uno de los frutos que más se cultiva en esta zona de entre don juan y la luisa blanca es decir esta propiedad está ubicada entre la luisa blanca y don juan a unos tres kilómetros de la carretera monte plata villa mella aquí estamos caminando dentro del terreno y viendo las mazorcas que vienen ahí y todavía están verdes cuando esto se madura se corta se parte ese chupón y dentro tiene las frutas que luego son secadas es un fruto que después que tú lo corta y le saca la pulpa inmediatamente encuentra quien te compre hay quienes el cacao lo ponen al sol lo van secando para venderlo un poco más caro a los compradores este cacao pues si usted lo quiere dejar o si decide arrancarlo todo y sembrar otro fruto ya eso depende de usted pero si son alrededor de 14 tareas sembrada de cacao unos 9.000 metros cuadrados tenemos que confirmar el título que fueran terrenos del instituto agrario dominicano y le fue dado ya el título definitivo así que esto pues está vendiendo de oportunidad son pocas las propiedades con este tamaño las fincas pequeñas con título definitivo están sumamente escasa muchas personas nos llaman pidiendo 15 20 tareas o sea nueve mil metros diez mil metros que tengan título y deslindada y son sumamente difícil de encontrar aquí tenemos esta mata de mango es la única mata de mango que creo hay aquí así que son pocas las fincas de este tamaño deslindada y el precio en que se está vendiendo esta propiedad es un precio muy bueno estamos hablando de un millón 650 mil pesos dominicanos ligeramente es negociable es decir qué este terreno está bueno para usted hacer su casa de campo en un lugar que se está habitando aquí al lado hay ya un vecino que tiene su casa las veces que he venido aquí veo gente en el lugar ya estamos hablando de 50 metros de este lugar ya estas son aquí está sembrada de limones unas 20 matas de limones pequeño limones persa y algunas matas de plátano en este lugar terreno bueno para el cultivo para la siembra de chinola miren esta mata de limón aquí tenemos otra mata de limón pequeña son unas 15 unas 20 matas de limones ya estamos caminando aquí en este pasillo donde están los perímetros de la propiedad o sea hasta aquí llega la propiedad tiene este callejón vemos esta mata de coco o sea son matas de coco hay más de 20 matas de coco poco de esos poco pequeño o sea pero bien sabroso tiene esta mata de aguacate no sé si hay más pero vi esta mata de aguacate y naranjas aquí le decimos en república dominicana naranja agria se utiliza mucho para hacer jugos para lavar la carnes tiene muchas utilidades la naranja agria hay otra naranja que son dulce así que señores espero que te animes y venga a comprar esta propiedad un millón seiscientos cincuenta mil pesos ligeramente negociable aprovecha y ven y tan pronto venga no pierda tiempos no pierda tiempo en hacer tu separación en lo que se hace la búsqueda de la certificación del no gravamen eso impide que nosotros que nosotros se la estemos mostrando a otras personas así que señores por el momento se despide de ustedes mauricio brito esperamos por aquí será pues hasta el próximo vídeo